Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Muy contenta de estar aquí, gracias a Dios, y dándole las gracias a ustedes también, por el cariño y el apoyo. Gracias de corazón. Quiero también invitarles a esas personitas nuevas que están por aquí, si sienten esa conexión al final del video, bueno, yo te invito a que te suscribas, que le des aquí abajo donde dice suscripción, y le dejas la campanita para que seas parte de este canal. También te invito a nuestro otro canal aquí en YouTube, Judy Starseed. No es nuevo, estamos, como quien dice, trabajando todavía en echarlo para adelante, pero estamos bien, gracias a Dios estamos ahí, y bueno, les invito también. Bien, vamos a ver tu relación en este momento, Géminis, lo que enfrentas en este momento con el Lucho Zen. Vamos a sacar una cartita que nos va a hablar del presente, de la hora. También vamos a sacar, vamos a estar usando el tarot, arcanos mayores y menores, para ver qué viene inmediatamente. Inmediatamente es días, horas, no importa. Si llegaste un año después a este video, yo te invito a que lo escuches, y yo te aseguro que si llegaste es por algo, aquello mensaje para ti. Agarra lo que va contigo, lo que resiona, lo que no, suelta. Bueno, dicho todo esto, ya vamos a empezar, vamos a sacar una cartita del Lucho Zen, que nos hablará de esa energía en el presente. Vamos a ponerlo por ahora boca abajo. Vamos ahora a sacar, este, vamos a sacar de los arcanos mayores y menores, del Tarot Writer, el Tarot Grandelux. Vamos a sacar más cartitas que nos hablarán del futuro próximo, de las intenciones, los sentimientos de la personita tuya. El futuro próximo es, qué hará esta persona. Es decir, qué esperar. ¿Sí? Contacto cero, ruptura, separación, lo que estés viviendo. Vamos a ver lo que esta personita tuya hará. Vamos a sacar una cartita. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ver las intenciones y el sentimiento de esta persona. Piensa en tu personita a Géminis. Vamos a ver, Géminis, los avances. Si con todo esto, ustedes van a lograr esa reconciliación, ese avance importante, si habrá vuelta. Vamos a ver. ¿Sí? Y una cartita que nos va a hablar del potencial de la relación ya a futuro. Vamos a verla. Vamos a poner por aquí. No se preocupen que yo la voy a poner bien ahora para que ustedes la puedan ver. Vamos a ponerla por aquí, por aquí, por aquí. Y esta es la última. El consejo, el potencial. Bueno, también voy a sacar una cartita para los solteros. Vamos a sacar, solo voy a sacar dos cartitas porque no quiero extender mucho, pero con dos cartitas yo le prometo que le voy a dar mucha información. Vamos a ver el presente y el futuro. Vamos a ver. Personitas que están solteros, no quieren saber tal vez nada del pasado. Bueno, vamos a ver. Presente y el futuro próximo, claro, para los solteros. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver la energía en este momento. Paciencia. El siete de oro. Aquí es cuando sabemos a dónde hemos llegado. Lo mucho que nos ha costado. Lo que ya hemos sembrado. Y sabemos que simplemente a veces tenemos que atravesar por situaciones que solamente tenemos que esperar y tener paciencia para que se solucionen y que vuelvan a hacer las cosas como eran o mejores para poder recoger esos frutos de eso que hemos sembrado. Es una carta que habla de la paciencia. Que hay que simplemente poner la fe, trabajar en uno mismo, trabajar también en hacer lo mejor para lograr esa. Y eso es lo que yo veo en la energía del momento. Ahora puede haber una pausa en esta relación donde cada cual está pensando, meditando mucho, mirando lo que han hecho, dónde han llegado, a dónde quieren ir. Y eso es lo que veo. Futuro próximo. ¿Qué hará tu personita especial? ¿Qué tú puedes esperar de esta persona? Bueno, aquí está el príncipe de espada. Va a estar mucho al acecho. Esta personita es muy mental. Puede ser un signo aire muy fuerte aquí en esta tirada. Para ti, Géminis. También te puede ver a ti, de que tú estás muy pendiente. Esto es en la carta de que esta personita hará. Puede ser que te vea a ti, que se dé cuenta de que tú estés muy pendiente, muy espiando. Pero eso es lo que yo veo inmediatamente. También puedo ver a esta persona pensando tal vez en una manifestación. Tal vez un mensaje, pero es un mensaje muy frío. Es algo como que realmente no deja a veces hasta con más dudas. Esto es lo que yo puedo ver inmediatamente. Vamos a ver la intención y el sentimiento de esta persona. Aquí está el dos de oro. Esta persona ahora mismo está confundido. Esta persona ha necesitado este tiempo para balancearse. Para buscar su estabilidad personal. Lo que quiere y lo que no quiere. Y esta persona está tratando de balancearse. Las intenciones son que quiere hacer lo que está bien. Piensa que ya es hora de poner sus cosas claras. Y es verdad. A veces es mejor así. ¿Verdad? Poner las cosas claras para no tanto para ti, sino para que la otra persona también reciba, para que tenga también esa certeza de lo que, si es, es, o si no es, no es. Vamos a ver. Esta carta nos habla de que si va a haber una reconciliación, a pesar de todo esto. Si va a haber una reconciliación, un avance importante. Aquí está el dos de bastos. Bueno, aquí se quiere. Aquí se están mirando las cosas para solucionar y para arreglar. Aquí, lo que siento con toda esta carta, el dos de oro, el dos de bastos, es que hay decisiones que se van a tomar, pero sí. Esta persona te incluye en sus planes. Esta persona te mira todavía en sus planes. ¿Sí? Y puede ser que ustedes lleguen a un acuerdo. Viene una comunicación importante, un encuentro importante, donde ahí ustedes van ambos a tomar decisiones. ¿Ok? Vamos a ver el potencial de esta relación, la reina de bastos. El potencial, bueno, si nos vamos con la reina de bastos, es una relación basada mucho en la pasión, en la atracción, en el gustarse, en también luchar por la relación. La reina de bastos es la luchadora, la que va por lo que quiere, la mujer inteligente, capaz, se siente capaz. Y eso es lo que yo veo, que hay mucha pasión aquí. Realmente, es una relación que necesita fortalecerse más, porque una relación no es solamente basada en la pasión, es importantísimo, pero no es lo más importante. Es importante, pero también el sentimiento, la conexión que puede existir. ¿Ok? Así es que el potencial es que todo va a depender, si ese vínculo se puede fortalecer, no solamente en lo pasional, en la atracción, sino también en los sentimientos. Realmente aquí no me han salido cartitas de copas. ¿Ok? No me han salido ni una copa. Pero, este, si yo veo que tú estás en los planes de esta persona, esta persona está en tomas de decisiones grandes, importantes, está tratando de balancearse. Te incluyen sus planes y hay una atracción muy fuerte entre ustedes. Hay que trabajar también en el sentimiento, que eso también es importante. ¿Ok? Vamos ahora a cerrar aquí ya. Yo veo que sí pueden venir avances. Primero, es como algo como planeado. Es como que esta persona está siendo muy mental ahora. Y si hace algo es muy pequeño, pero sí van a venir avances que van a ir hasta que ustedes puedan lograr esa comunicación, ese encuentro. Ok, así que espera cosas pequeñas, pero sí. Y como te digo, está muy frío esta persona, muy mental. Bueno, vamos a ver ahora para los solteros. Vamos a ver el presente y vamos a ver el futuro. ¡Ay, Dios mío! El 3 de oros. Mira. Si no leo fuerte. Ya puede ser que muchos de ustedes estén en comunicación con esa persona, que ya hayan conocido a esta persona, en el trabajo, en algo donde implica una transacción, tal vez negocio, banco. Ustedes sabrán, muchos de ustedes, están tal vez trabajando en la comunicación, en cómo poder hacer una amistad, o tal vez comunicarse. Y yo veo que sí, es una relación que puede venir fuerte. Es una relación que viene a hacer cambios fuertes para ti. ¿Qué quiere decir esto? Que viene a marcar. Ok. La fuerza yo no la puedo dejar de darle ese valor, de fortaleza. ¿Sí? Y estamos mirando a los solteros. Tu pasado no lo veo aquí. Yo sí veo que tú estás ya hablando con esta persona. Muchas veces estamos tratando con personas y no sabemos que esta persona va a estar en nuestras vidas. Estamos tratando, somos una amistad y estamos ahí. Pero aquí yo veo que hay ya esa conexión. Como que ahí quieren como llegar a un acuerdo, tal vez en comunicarse, tal vez salir un día para conocerse. Es como algo así. Y sí, yo veo que puede ser una relación estable, fuerte. Ok. Una relación que viene a traerte un cambio. Así es que muy bonita tu carta soltero. Echarle ganas a eso. Ok. Vamos a ver ahora el consejo que te dan los guías espirituales a ti, Géminis. Vamos a ver. Vamos a ver, Géminis. Aquí te dice el writer. Aquí viene una comunicación. Una noticia de una persona que tal vez está lejos. Viene. Llega esa comunicación a ti. Ok. Y pueden ser también encuentros, como te dije. Así es que eso, espéralo. Tal vez no inmediatamente, inmediatamente. Tal vez algo muy pequeño te va a pasar. Pero sí, eso se va a hablar y ese plan se va a llevar a cabo. Así es que, ¿qué más? Vamos a sacarte una cartita de las horas de las brujitas. A ver qué más sale aquí para ti, Géminis. Vamos a ver, a ver, a ver. Una cartita más para nuestros geminianos. Aquí te dice, Growth. ¿Qué quiere decir Growth? Growth, para mí, es la frialdad. Así es que yo lo veo. Es cuando una persona se está manteniendo en su posición y es lo que yo puedo ver. Es cuando hay un silencio muy fuerte y se necesita simplemente aprender, crecer, madurar en esta situación. Y es necesario ese silencio, esa frialdad. Vamos a sacarte otra. Vamos a ver qué más te dicen los guías. Aquí está la prosperidad. Pero aquí vienen avances. Vienen situaciones que se solucionan. Viene florecimiento. Cualquier cosa que estás viviendo tú, Géminis, tú te vas a encontrar también prosperity. Ahí está como una mujer agarrándose su barriguita, ¿verdad? Su vientre. Lo que quiere decir que viene una nueva situación, una nueva oportunidad para ti. Es algo que se va a ir manejando poco a poco, pero vienen cambios importantes que te van a traer mucha felicidad y florecimiento. Qué bonita carta para ti, Géminis. Bueno, yo me despido ya. Espero que estén muy bien. Que disfruten el fin de semana. Que la pasen súper bonito. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal si hubo conexión. Un beso, Géminis, para ti. Te quiero mucho. Hasta la próxima.